Analicemos lo que pasa en la siguiente jugada. Esta jugada termina porque después de un remate, el balón sin pasar la red cae del mismo lado del jugador que remata. Sin embargo, el equipo que perdió el punto está reclamando un toque de red. Después de hacer una revisión de la jugada, efectivamente se alcanza a ver que las bloqueadoras tocan la red. Sin embargo, este contacto con la red se deriva porque el balón empuja la red hacia las bloqueadoras, que es lo que dice el reglamento al respecto. Sabemos que el contacto de un jugador con la red entre las antenas durante la acción de jugar el balón es una falta. La acción de jugar el balón incluye, entre otras, el despegue, el golpe o el intento y el aterrizaje estable. Pronto para una nueva acción. Sin embargo, en un apartado dice que no hay falta cuando el balón es lanzado contra la red y esto ocasiona que la misma toque a un adversario. Ninguna de los jugadores usa la red como apoyo para estabilizarse y este contacto no crea una injusta ventaja sobre el adversario. Incluso en el libro de casos se plantea esta misma acción, que dice Un golpe de ataque desplazó la red hacia los antebrazos de la bloqueadora. Es una falta de toque de red y el libro de casos estipula que no, si la red toca a la bloqueadora, no hay falta. De tal manera, considero que la decisión inicial del árbitro era la correcta y definitivamente incluso ni siquiera era necesario llevar a una revisión esa jugada. Recuerda que este tipo de videos no es para contradecir o exhibir a los árbitros de las decisiones que toman. Simplemente hay que analizar lo que marque el reglamento. Sígueme para más información del voleibol y voleibol de playa.